¿Cómo funciona la vida real? Pues yo soy Pao Estevirva, director de fotografía, y me dedico a eso, a iluminar, a fotografiar, a contar historias. Pues la idea es un poco contar el recorrido desde donde empecé yo, que he venido de una escuela también, y contar qué es salir de la escuela y hacer el camino hasta llegar un poquito a hoy. Contar un poco eso, cómo funciona la vida real. Como de ir de foto tú sales y te crees, hostia, yo voy a decir esto se rueda aquí, y no, al final es un trabajo en equipo. Yo siempre pensé, yo nunca voy a hacer televisión, porque la televisión que veía no me interesaba, y de repente con las nuevas plataformas, ahora mismo en el mundo de las series, no sé si es una burbuja, no lo sé, pero ahora mismo esto es un boom, es de no parar, es mucho trabajo yo creo. Un consejo, que rueden, que rueden, y que se hinchen a rodar, y que rueden todos los cortos de los amigos, porque al final donde más se aprende es rodando.